Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Prío dos botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Seguimos asustándonos Me lloro Sintiendo dolor Pensándonos Seguimos asustándonos Me lloro Si que nadie nos vea Que no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Seguimos asustándonos sí sí no 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 oh 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 y me oh oh Y yo, y yo, y yo, sintiéndonos, velándonos, seguimos saltando, y yo, y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos. Doble Yandel, en conexión con T-Pain, Chris Brown, Legendarios, W White Records, Brown, Cristiano, O'Neal, desde la base El Químico, High, Multimedia Records, Attenalled Tleg y en Carolyn Nuevo Ode indicates que en el camino se lo dio, alично el camino, Gracias.